En conferencia de prensa, se presentó el cuadrangular de Sofolfas Pitch Femenil. Los equipos monarcas de Minatitlán, Chiapanecas de Chiapas, Amazonas de Tabasco y las anfitrionas, vaqueras de Coatzacoalcos, participarán en el torneo regional de lanzamiento rápido, que se realizará el 22 de mayo a partir de las 10 de la mañana, en el Campo Beto Ávila de Coatzacoalcos. Porfirio Carrasco, manager de las locales, afirmó que darán lo mejor en cada encuentro, para quedarse con el título. Dar lo mejor, como todos los domingos lo hacemos cuando jugamos en diferentes ligas, que vaqueras participa, porque participa en dos ligas, y dar lo mejor, sacar todo por el equipo y las niñas que siempre vienen dando todo por el equipo, que también es muy importante, que el ánimo que uno le da a las niñas es importante para ellas, porque salen con todo a jugar. Valdemar López, mandamás de las minaticlecas, expresó que aprovecharán esta oportunidad para foguearse. La verdad me da mucho gusto de que se haya dado este tipo de eventos, para que se vayan fogueando las muchachas y vayamos subiendo un poquito más, porque siempre nos hemos quedado con la botanera y la lente, pero ahorita ya gracias a Dios que ya está con lo de la libre, pues ya para ir mejorando ahorita todos los equipos. Como parte del evento, previo a la gran final, se tendrá un compromiso de exhibición de la rama varónil entre Azules de Coatzacoalcos y Apaches de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Enrique Martínez, CRTV. Más aportes.